¿Utilizas el programa CapCut en tu teléfono celular y ahora necesitas utilizar la versión para PC pero no recuerdas tu contraseña o te marca algún error al momento de sincronizarlo? Aquí te digo cómo tener la misma cuenta en tu celular y en tu computadora. Lo primero, vas a descargar la aplicación para tu computadora. Puedes escribir CapCut PC Descarga. Te va a llevar a esta página. Si no es la misma que ves en pantalla, en la descripción te dejo la liga para que puedas ir directamente. Vas a dar clic en Descargar para Windows. Es un programa muy pequeño, entonces no debe tardar mucho en descargar. Ya que esté en tu computadora, lo vas a ejecutar y lo vas a instalar. En este momento no voy a continuar con estos pasos porque ya lo tengo instalado. El problema que yo tengo y por lo cual no he podido sincronizarlo es que cuando trato de iniciar sesión, me abre una ventana en otro navegador donde tengo otra cuenta distinta de esta aplicación. Y si lo trato de abrir desde Facebook o Google, me abre como si fuera una cuenta nueva a pesar de que ya hay una cuenta con estas aplicaciones. Entonces, si tú tienes este problema, puedes hacer lo que yo voy a hacer. Como la cuenta que quiero abrir en esta computadora ya está en mi celular con esta aplicación, en la versión de CapCut para PC vas a abrir la opción que dice Código QR. Te va a abrir este código y en tu celular vas a dirigirte a tu perfil. Ya estando aquí, vas a ir a las tres barras que hay en la parte superior y vas a abrir el escáner. Si te abre esta ventana, seleccionas mientras la app está en uso. Acercas el código QR y como puedes ver, ni siquiera lo enfocó bien y ya lo ha detectado. Pulsas en confirmar. Y listo. Ya tienes la misma cuenta de CapCut tanto en tu celular como en tu computadora. La única diferencia es que los proyectos que has realizado en tu celular no se van a vincular o no se van a visualizar en tu computadora y tampoco a la inversa. Pero básicamente vas a tener los mismos beneficios y el mismo récord de uso en ambas aplicaciones. Ojalá que este tutorial te sea de utilidad. Si así fue, no olvides suscribirte a este canal, pulsar me gusta en este video y si quieres y puedes apoyarme, te invito a que eches un vistazo a mis videos en mi canal. Y seguramente vas a encontrar algún otro tutorial que te sea de utilidad. Si tú puedes ver uno solo más y pulsas me gusta en el mismo, esto va a ser de gran apoyo para mí. Pero si no puedes, no hay ningún problema. De cualquier forma, yo te agradezco por haber llegado hasta aquí y ojalá nos veamos en otro próximo tutorial. Muchas gracias. Gracias.